Vamos a seguir poniendo el video muchachos ¡Vamos! Y este tema es ¡Me sobran! ¡Me sobran las palabras amor! ¡Ahí! ¡Ricón, ricón! ¡Sabroso! Para todas las amistades ¡A bailar y gozar! ¡Sia! ¡A la gente de La Malvinas! ¡La Malvinas City! Puedo besarte ahora Amor con el alma Podrarte un beso Solo con la mirada Siento que te amo más Que hoy me gusten más Es algo singular ¡Me sobran las palabras! ¡Ay, qué hago yo! Sin tus lindos ojos ¡Ay, qué hago yo! Sin escucho tu voz ¡Ay, qué hago yo! Sin escucho tu voz ¡Díselo, díselo! ¡Ahí! Siento que te amo más Que hoy me gusten más Es algo singular Es algo singular ¡Me sobran las palabras! ¡Y que váyela! ¡ significant! ¡Amor! ¡Cómo te quiero! ¡No no, maricón! ¡MMarito mama! ¡Felic cumpleaños! ¡Y que vive el santo! ¡Y que vea! ¡Vamos, papi! ¡Vamos! ¡Oye, quince, producciones! ¡Muéntete, cariño! ¡Está rica el agua! ¡Muéntete, cariño! ¡Muéntete, cariño! ¡Claro que sí, amor! ¡Siento, siento que te amo más! ¡Solo a ti! ¡Porque eres mi vida! ¡Mi cielo! ¡Y mi infierno, la ves! ¡Muéntete, cariño! ¡Muéntete, cariño! ¡Muéntete, cariño! ¡Muéntete, cariño! ¡Muéntete, cariño! ¡Claro que sí! ¡Muéntete, cariño! ¡Muéntete, cariño! ¡Muéntete, cariño!